Ha llegado el momento de hacer la revisión de las leyes que el hombre plasmó sin comprender que jugos y egoísmos golpearían sin razón hijos puros hogares, felicidad y placer Ha llegado el momento de un nuevo renacer de darle a la familia su mejor concepción que rende un tributo al hijo, a la mujer y a todo lo que hace más intensa esta unión Si es amor, tienes un lecho unido no requiere una ley ni un cambio de apellido El amor, si es amor, apunta en lo sagrado nos entrega el amor en un papel sellado No hace falta una lucha por la liberación hace falta que veamos un nuevo renacer donde exista respeto en el hombre y la mujer antepongan a todos sentimiento y razón las uniones son buenas siempre que sean estables y sobran los papeles si existe sentimiento para cumplir con Dios el mejor sacramento que es el que se profesa de forma responsable El amor, si es amor, viene por lecho unido no requiere una ley ni un cambio de apellido El amor, si es amor, abunda en lo sagrado nos entrega el amor en un papel sellado Los hijos en la vida son inmensa verdad Existe quien separe el amor verdadero Es el de madre e hijos, el amor más sincero Es ejercer sin leyes, sin patria potestad Dicen en gran igual, por qué diferenciarlos Y del más puro amor, honestigas vivientes Lo legítimo es protegerlos y amarlos Y lo más natural, tratarlos igualmente El amor, si es amor, viene por lecho unido El amor, no requiere una ley ni un cambio de apellido El amor, si es amor, abunda en lo sagrado Nos entrega el amor, en un papel sellado